Hace ya más de un año, Terraria sacó la actualización de Labor of Law En donde una de las principales características que venían en esta actualización Eran los nuevos tipos de slimes NPCs Unos nuevos moquitos que se veían bonitos Podían ser tratados como mascotas en el juego Vi que pasaron totalmente desapercibidos Y la verdad, pues no he visto raza que sepa exactamente cómo llegan estos slimes Y la verdad, sí tiene bastantes mecánicas algo curiosillas conseguirlos Que me gustaría ver esto en algunos otros NPCs con estas mecánicas Así que veamos cómo podemos conseguir estos moquitos de NPCs También para que consigas así el logro que te dan al tenerlos Bien, para iniciar debemos de tomar en cuenta que hay 8 slimes que podemos conseguir Los cuales voy a ir diciéndote en orden de cómo puedes irlos consiguiendo en tu juego Así que primero vamos con el slime escudero Este slime es el primero en la lista Ya que desde que creamos el personaje nos da una espadita corta de cobre Y obvio, como no puede faltar el slime del inicio Pues para conseguirlo solo necesitamos estas dos cosas Con acercarnos un poquito al slime Aplastamos la tecla T y sale la espada de nuestro inventario Convirtiendo así el slime del principio en un nuevo NPC Para esta mascota solo funciona con la espada corta de cobre hacia un slime verde O también funciona con algunos otros slimes Pero es mucho más fácil si lo haces desde un inicio y cambias la espada por una de madera Ahora sigues con tu juego normal Ahí valiendo madre Donde consigues todos tus objetos para tu primer jefecito Que este va a ser el rey slime El cual es necesario para nuestro siguiente paso Ya que si lo vencemos De las entrañas de este jefecito Nos dan el siguiente slime Este slime de anteojos Todo raro El slime más culero Pasando el tiempo a lo mejor ya te has topado con algunos eventos Pero nos vamos a enfocar en este evento de viento O hasta que veas que hay slimes con globitos Y de ahí nos tenemos que ir a la parte casi del espacio Cerca de las islas flotantes Y ahí esperamos a que el slime llegue de alguna manera A veces llega rápido Otras veces es un infierno Cochinos de slimes que no aparecen Y hasta que ves a este slime diferente flotando por ahí Al mugroso ese Le explotas el globo Y ahora si este será parte de tu mundo Nota Esta porquería puede ser de las más difíciles en conseguir Ya que es la manera más aleatoria En la que te puede salir El siguiente seguramente es uno de los más fáciles de conseguir Ya que con el paso del tiempo y de los NPCs Muy seguramente conseguiste varios en tu mundo Uno de ellos La chica fiestera Con el tiempo estando esta NPC Va a haber un evento en tu mundo Donde habrá una fiesta Y así saldrá este slime Que es uno de los más chidos que puede existir en el mundo Y que a mi más me gusta Solo debes de asegurarte que la fiesta sea de manera natural Y no por medio de ninguna mesa que te venda la fiestera Y bueno Hablando de eventos En algún momento te debe de aparecer la luna de sangre Para esta altura a lo mejor ya has intentado pescar A lo mejor no Porque a ti si te gusta divertirte Vámonos a algún laguito Con algunas cosas de pesca Pero si o si vamos a necesitar pociones de sonar Porque en este evento aparecen enemigos un poco agresivos Entonces vamos a necesitar ver que estamos pescando Y pues solamente pescamos hasta que salga el nombre del slime Y así tenemos uno más Obvio No nos vamos a ir solo con eso Hay que aprovechar la luna de sangre carajo Y bueno no te dije Pero espero que antes de que haya la luna de sangre Le hayas comprado estos polvos de purificación aladriada Porque en plena luna de sangre no te los va a vender Ya con estos polvitos nos vamos a ir a la jungla En donde ahora si vamos a poner atención a todos los sonidos que escuchemos Que tenemos que estar buscando ranas para esto Con un 2% de probabilidad Puede que te salga una rana de estas Con un sombrerito Cosa que a mi parecer este es el slime más difícil de conseguir en el juego Pues solamente si encontramos esta rana con sombrero Y le arrojamos el polvo este en la jeta Así este se transformará en un nuevo NPC slime Una recomendación para esto es que funciona Con la cantidad de enemigos que te pueden aparecer en pantalla Entonces una poción de batalla con una vela de agua Si se te está complicando muchísimo en encontrar esta rana Estas dos cosas pues podrían ayudar Y ya con el tiempo solo queda ir pasándote el juego poco a poco Vences uno que otro jefecito Hasta que llegas a la mazmorra Ahí te vas a asegurar en conseguir si o si una llave dorada Y bueno a pesar de que esto también es un poco random Siento que no tarda tanto en salir como los otros NPCs aleatorios Ya que vas a estar buscando un cofre que se mueve solo Al igual que la rana pasada Esto le afecta las velas de agua Y con una llavecita dorada en tu inventario Es tan fácil como darle click Como si estuvieras abriendo el cofre Y se transforma en un slime Consiguiendo así el último slime Y claro eso diría si no nos faltara uno más Pero para eso necesitamos primero pasar al hard mode Que matamos a nuestra murallita favorita Hacemos todo el desmadre del inicio del hard mode Y conseguimos un invocador de la reina slime Cosa que no nos va a servir para mucho porque solo la matamos y ya Y alguna vez te preguntaste para que servían estas cositas que soltaban la reina slime Bueno pues si tienen un uso Avientalas al fulgor Y ahora si que si habrás conseguido todos los slimes Y el logro con ellos Ahora ya que tienes todos los NPC slimes La única ventaja que tienes con estos slimes Es que sirven para el funcionamiento de los pylons Así puedes tenerlos activados Aunque sean considerados mascotas Para los pylons pues si cuentan como un NPC También sirve para el logro El mugroso logro de Terraria Que está si medio difícil de conseguir Y obvio también estos slimes Sirven para coger ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!